Buenos días a todos y bienvenidos a Barcelona, al Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, donde Schneider Electric va a presentar hoy y a lanzar lo que Schneider Electric ha dado en llamar la solución al dilema de la energía y construction. Realmente creemos que construction es la respuesta tecnológica a los retos que nuestra sociedad debe enfrentar hoy y a los que vendrán en los próximos años, en el ámbito energético y para una gestión eficiente de esta energía. Schneider Electric es una empresa que apuesta por la eficiencia energética y luego me referiré a la importancia de la eficiencia energética y del ahorro en energía. Este es uno de los vectores que cualquier administración de cualquier sociedad del mundo occidental lo tiene como prioritario. Por tanto, empresas que apoyen y que se orienten en esa dirección evidentemente recibirán siempre el apoyo de cualquier administración energética. Soluciones que permitan hacer ahorros de hasta el 30% sobre los consumos energéticos de la instalación que estemos desarrollando. De eso va a hablar EcoStruxure. EcoStruxure es la integración. Es la integración de los distintos subsistemas con objeto de darse visibilidad a la energía. Realmente estamos buscando con EcoStruxure es digitalizar la energía. Exponer la energía, los consumos, el hábito, el uso a disposición de la gente para que pueda actuar, para que tenga realmente visibilidad de lo que está ocurriendo. Que me va a permitir no solamente visualizar, sino también controlar mi demanda. En todo momento evitar esas penalizaciones que hoy en día me está imponiendo la compañía. Todos somos conscientes que hoy en día el precio de la energía está subiendo. Por lo tanto, la tengo que racionalizar. Para poderla racionalizar, la tengo que conocer. Denominamos el EcoStruxure, que se basa en la integración de todos los sistemas de control que tenemos en las distintas áreas de conocimiento. La gestión de los motores de los ascensores, la gestión del clima y el aire acondicionado, la gestión de un proceso industrial, el acceso, la videovigilancia, la gestión energética del propio edificio. Que evidentemente podemos tenerlos absolutamente independientes. Pero entonces perderemos todas las energías que somos capaces de hacer si aglutinamos y damos una respuesta global a todos esos sistemas de tal forma que sean capaces de conectarse entre ellos, de dialogar entre ellos y por tanto de ser gestionados, de ser gobernados, de un puesto de control único para esa estancia. Eso es lo que pretende EcoStruxure. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!